Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Pues les traigo otros modelitos de la tienda The Lovely Wholesales. Ya tengo varios videos de esta tienda china, es una tienda china, una página china, que tiene unos atuendos de lo más originales. Se los he dicho siempre que la calidad no es como que el top 100, pero es de la calidad de las tiendas fast fashion que todas conocemos, Brechka, Zara, Forever, todas estas tiendas, que es la moda del momento y se acabó. Entonces es ropa muy económica, chicas, de verdad que muy económica. Y pues es como que, dicen por ahí que es como que una lotería, es como de la suerte lo que te toques, si la prendes buena, si la prendes mala, no mentira. Creo que si empiezas a conocer, si es la primera vez que compras, igual y sí. Pero si tú empiezas a conocer un poquito la tela, ya te vas dando cuenta que es lo que te va a llegar. De una calidad aceptable y de otra que de plano no. Entonces nada más es cuestión de conocer la tela. En la imagen ver bien este, por ejemplo, el estampado, cómo se ve. Y no hay pierde, como siempre se los digo. Y bueno, pues también nos han regalado un código de descuento. Si tú quieres ir a conocer sus prendas, es el 10% de descuento. Usando mi código, que como siempre se los voy a poner aquí, que es ECLAM10, si no mal recuerdo, que les va a dar un 10% de descuento en su compra. No hay algún límite para comprar. En cualquier compra que ustedes hagan, les van a hacer un 10% de descuento. La primera que les enseño, les voy a dejar por aquí la imagen. Y también, como siempre, ya saben, pasarela, para que ustedes vean cómo la usaría. Esta, desde que llegó, ya moría porque llegara. Y desde que llegó, dije, me la pongo porque me la pongo, tengo que checar. O sea, es esta de vinipiel, que ustedes saben que esto ya como que me da miedito pedir cosas así, porque luego traen cierto olorcillo y esta no. Esta no trae ningún olor, de hecho ya huele hasta mi perfume. Porque me la he puesto para probármela, aún no me la pongo para salir a la calle. Pero vean el estampado, vean este colorido, vean esto que dice. Es más, le falta aquí un... Esta es para ECLAM. O sea, desde que yo vi, rosa, tiene esta como una... Siento que esta es como una navaja de esas de afeitarse de antes, que se usaban, ya saben, las navajitas. Con esta boca, el estoperol, a todo lo que da. El azul pastel, con el rosa y el negro, le da un toque el cierre de aquí. Trae un cinturoncito. Del otro lado también trae más letras. Don't stop, get it, get it. Y esta bolsa, que realmente no es una bolsa, esconde como otra boquita abajo. Y aquí dice, life free, die strong, be nice. Labras, o sea que uno sea chida, pues. Y pues sí, ahorita van a ver cómo se... Jeans, unos simples tenis negros. Y uno se ve espectacular. Es una... ¿Cómo se llama? Es tipo... Es una chaquetita corta, no es larga. Pero de verdad que este juego de colores se ve súper bonita. Por aquí les voy a estar dejando el precio de esta chamar... Vamos a hacer esto, para que no se me confunda ni nada. Les voy a dejar el precio listado en la página. Más por aquí les voy a dejar con el 10% de descuento en cuanto les saldría. Para que así todo sea más fácil. Pero está bien bonita. La calidad es muy, muy aceptable. Y pues es un juego de colores bien chido, chicas. Muy, muy padre. Y no huele mal, miren. Esta no huele mal de ningún lado. Ay, gracias a Dios, porque no saben los osos que he pasado. Bueno, si saben, ya se los he platicado. ¡Suscríbete al canal! El siguiente es algo que... La tela no está tan mal. Porque ya recuerdan ustedes que había pedido un animal print que sí se veía así como que medio extraña la tela. No está muy mal. Este es talla L. Tiene spandex. Se ve muy bonito. Estos hombros de aquí caen completamente en V. Así tal cual este suetercito así coquetón. Así cae. Es un vestido, digamos que llega al tobillo. Muy bonito, muy coqueto. La manga tres cuartos, pegadito, pegadito. Animal print. No sé, me gustó. También me gustó mucho. El spandex, si ustedes ven, si tiene que estirar mucho se pierde. Como que se deforma un poquito. Pero realmente me quedó, creo que, bien. No me quedó así como que chiquito para que tenga que estirarlo mucho. Lo que sí es que hay que tener cuidado pues a lavarlo. Pero de que está bonito, está bonito. Así que vean, chicas, cómo se me ve y con los zapatitos que lo combiné. ¡Suscríbete! 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 Este otro, de hecho ya me lo puse. De hecho no sé si le subí una... Creo que no le subí la foto ahí. Es un vestido de licra. Esta es pura licra, o sea que en época de calor o en algún lugar caluroso se me van a asar. Pero se ve bien bonito, amolda muy bonito. Vean, estos colores me gustan mucho. Este detalle de aquí, de esta parte de la cintura. Miren, aquí también tiene este otro estampado. Hace como que, sabe negro, estampados a los lados. El cierre, obviamente no me lo subo, me lo dejo como a la mitad. Una cosa coqueta, una cosa bomba. No se transparenta, digo obvio, yo siempre uso un short o una licra abajo de los vestidos. No se transparenta. Es un elástico grueso, o sea que se ajusta al cuerpo. Siento yo que a la lavada no se va a hacer todo aguado. Me gustó también mucho este vestido. Y miren, estira bastante bien. Ahorita van a estar viendo cómo se ve. Siento que este se ve bien tanto con unos tacones como con unos tenis para andar a gusto. Les digo nada más que si en época de calor, si no les cuento que van a aparecer ustedes ahí misiote al vapor. Porque siento que sí va a generar mucho calor. Aunque yo me lo puse en Morelos, todavía no hacía un calor tremendo. Y me lo puse ya por la tarde. Entonces me la pasé a gusto. No me acalore. Pero aún no estamos en época como que de calor tremendo. Por último les voy a enseñar este conjuntito de pants que esperaba menos. Yo esperaba que fuera una licra más delgadita. Es una licra gruesa. Esta es talla L. Y siento yo que el pants me quedó un poquito grande y grande en el sentido de largo. Pues como que esto pareciera que uno... Eso les hace falta a las páginas chinas. Están mejorando las tallas. Pero ¡ey! ¡Wico! No están mejorando que uno... Aquí las latinas somos chaparritas. Entonces todavía a ciertos pantalones que les tengo que recoger o les tengo que cortar. Y eso está muy desagradable. Y más este. Este de aquí también es pura licra. Me gusta el detalle de los cierres blancos que trae aquí. Me gusta mucho. Son bolsitas. Estos sí son funcionales. Son dos bolsitas. Miren. Y me gustó porque la parte de abajo... El cierre... Miren, aquí sí. Si me queda largo ya me fregué. No lo voy a poder cortar. Pero ya lo puedo cerrar para que se haga un poco más entubadito. O lo puedo abrir de ambos lados. Viene por la parte de adentro. Este detalle fue el que dije... Que por eso lo quiero. Es también elástico. Es un elástico un poquito más sueltito que del vestido. Y con unos boxes porque siento que igual pues... Pues si uno trae ahí la tanga roja sí se va a notar. O sea, sí se nota. Pero con unos boxercitos se va a ver súper bien. Ustedes me dirán... ¿A quién se va a poner la tanga roja? Aunque ustedes no lo crean. Sí, me he topado gente así. De atrevida. Trae su sudadera. Que siento que esta viene un poquito más reducida que el pantalón. El pantalón me quedó grandecito. Poquito. Y esta me quedó justita. Digamos, justa. No me quedó chiquita. Porque en el detalle de los hombros... Miren, trae una abertura. Que la modelo... Si lo encuentro, se los voy a poner por acá. A la modelo se le ve tal cual. La abertura es súper padre. Y a mí no. O sea, yo me la he puesto y digo... O sea, yo sé que está ahí la abertura. Pero siento que si una persona me ve así, no lo nota. Y si yo me voy a poner algo que la gente no va a notar... Como para que me lo pongo. O sea, me molesta mucho eso. Ponerme, no sé, X prenda que yo digo... Ah, la voy a pedir porque tiene esa florecita azul. Y si esa florecita azul es diminuta y nadie la va a notar. Es algo que digo... Entonces, ¿para qué la traes? ¿No? O sea, digo yo. Pero sí está bonita también. Negra. Básica. Miren. Se ve bonito el conjunto. Les digo, lo único que me molestó es que esto no se nota. Hubiera sido más grande o más abierto o más no sé qué para que se notara. Porque es lo que yo quiero, que se note el detalle por el cual yo elijo una prenda. Y siento que en esta no se nota. Ahora, siento que... No sé si ustedes... Díganme si es cierta tela como esta que siento yo que cuando hace mucho calor... O sea, si ahorita en México que estamos de locos, en la mañana hace frío. Pero sí me la llevo. Y en la tarde tengo calor y no me la quito. Hace que despida olores medios extraños. ¿No? Como que hace que uno sude más. No sé, díganmelo ustedes. De esta parte de aquí. Ustedes díganmelo. Entonces, por eso es que le tengo un poquito de miedo en cuanto yo empiezo a sentir que voy a sudar. Me la quito. O simplemente digo, hoy va a ser calor. No me la pongo. Pero ustedes cuéntenme su experiencia con este tipo de prendas. Y pues sí, les digo que por aquí van a ver el precio. El precio normal. El precio con... El precio normal. Un poquito. No me la pongo. Pero ya no me la pongo. Y pues sí. O sea, me la pongo. Porque por aquí van a ver el precio. No me la pongo. O sea, me la pongo. O sea, me la pongo. El link a cada una de estas prendas con las tallas se los voy a dejar en la cajita de descripción. Así como el link a la página de Lovely Wholesales que está muy padre, tienen de todo, tienen calzado, tienen bolsas, tienen accesorios, tienen ropa y todo, de verdad que la mayoría está bien barato. Hay prendas desde 110 pesos, vestidos de 200 pesos, o sea, muy muy económico y muy originales. Hay cosas que tú dices, wow, esta locura de dónde salió, pero, o sea, si tú eres como yo, te va a encantar la página. Bueno, créanme lo que sí, porque a mí me gusta mucho esta tienda por eso, por sus diseños, porque en otras páginas chinas no los encuentro. Y aquí sí tengo así como que no sé cuál elegir porque una está más chispas que la otra, chicas. Y pues bueno, si llegaste hasta acá, adivina que... te lo agradezco. Y bueno chicos, no olviden suscribirse, presionar la campanita, seguirme por mis redes sociales, muy importante, por favor, para que también por allá crezcamos. Y pues sí, yo me despido, les mando un fuerte beso, un abrazo y por lo menos me las entretenga. Me las haga pasar un ratito a gusto, me voy. Bye, bye.